No creas No creas que te voy a rogar Por mi vete cuando tu lo quieras Que otra muy pronto a mi llegara Que me cure por si quedan penas Pero yo si te pido un favor Que no vuelvas jamas a mi vida Porque aquí todo se termino Y tu solo me trabas heridas Solo por capricho te vas de mi lado Puedes irte con quien te parezca Y deja de una vez mi vida en paz Que no eres la única que en el mundo queda Francisco Gómez No te voy a olvidar que me hiciste sufrir Ojalá que no vuelvas a buscarme Y así para siempre sacarte de mi Pero yo si te pido un favor Que no vuelvas jamas a mi vida Porque aquí todo se termino Y tu solo me trabas heridas Solo por capricho te vas de mi lado Puedes irte con quien te parezca Y deja de una vez mi vida en paz Y deja de una vez mi vida en paz Que no eres la única que en el mundo queda Solo por capricho te vas de mi lado Solo por capricho te vas de mi lado Puedes irte con quien te parezca Y deja de una vez mi vida en paz Que no eres la única que en el mundo queda Música Música